Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por atender en esta charla. Bueno, el día de hoy me tomaron en clase, antes de empezar clase, entonces voy a compartir también un poco con mis estudiantes parte de lo que estoy desarrollando actualmente. Y bueno, entonces me presento, bueno, ya me presentaron, soy Hilda Zamora y estoy actualmente colaborando en el Tecnológico de Monterrey como profesora de cátedra en varias asignaturas. Y bueno, el tema de hoy es un tema sobre el cual he estado trabajando los últimos años, que se trata precisamente sobre el análisis de sistemas acoplados, ¿no? Y entonces el área en la que yo me especializo es precisamente en el análisis de sistemas complejos. Y en este caso, el análisis se enfoca en el aprovechamiento de una especie de vida silvestre como parte de una estrategia de diversificación económica en los hogares rurales, principalmente en la península de Baja California. Entonces, ¿por qué es importante atender estos temas de índole público? Bueno, pues en primera, porque la conservación y el aprovechamiento de estas especies frente al cambio climático puede ser una tarea compleja ante pues toda la incertidumbre asociada sobre los efectos del cambio climático. Y principalmente porque cumple con una función muy importante en términos de conservación de la misma especie y conservación de los ingresos que se derivan como parte de este aprovechamiento. En el caso del borrego cimarron, estamos hablando de la venta de permisos de cacería de borrego cimarron, el cual genera un retorno económico de alrededor de 65 mil dólares por cada uno de los permisos de cacería que se venden al año. Y al año estamos hablando de alrededor de 5 permisos por año por cada uno de los ejidos en la península. Entonces, hablamos de un retorno económico bastante importante, el cual pues es de suma importancia analizar desde una perspectiva pues digamos sistémica. Entonces, el problema. El problema está enfocado prácticamente en el área de distribución de esta especie que ha sido aprovechada durante muchísimo tiempo y que cumple con una función ecológica y económica muy relevante. Su área de distribución, como vemos en esta diapositiva, pues originalmente se ubicaba en gran parte de Norteamérica y en toda la región norte de México, principalmente en la península. Vemos que con el avance del tiempo y debido a diferentes impactos, tanto derivados de las actividades humanas como del cambio climático, vemos una reducción muy importante en las poblaciones en los últimos periodos de tiempo. Vemos que actualmente en México su distribución se ubica principalmente en la península y hemos perdido pues todas las poblaciones que se encontraran en la parte norte y las cuales pues ya no pueden ser aprovechadas. Y esta región aquí en la península pues sigue siendo de gran importancia económica y ecosistémica. Y entonces hablamos de una menor capacidad de aprovechamiento del recurso, hablamos de este desbalance ecológico y hablamos de la pérdida de capacidad de desarrollo dado que una parte importante de las actividades económicas en esta región en donde la sequía tiene un impacto muy importante es precisamente el uso de otros tipos de fuentes de actividades económicas como es el caso de la actividad cinegética. Entonces, habiendo mencionado pues digamos estos, esta problemática en general, pues el análisis precisamente exploratorio de esta idoneidad, es decir, hacia dónde se van a mover esas regiones idóneas para la distribución de estas especies hacia el futuro, pues es esencial para informar políticas de gestión en materia de conservación y aprovechamiento en la actualidad, ¿no? Y no solamente en la actualidad, sino también entenderlas hacia el futuro, ¿no? Y entonces, el método que utilizamos para hacer este análisis, estamos hablando del uso de Maxent, que es un algoritmo de modelado de nicho ecológico y es básicamente una técnica de aprendizaje de máquina denominada modelado de máxima entropía en donde vamos a utilizar datos al menos de dos fuentes, ¿no? Presencia de la especie, que son datos georreferenciados de donde se distribuye actualmente la especie y datos climáticos, principalmente de temperatura y precipitación. Y entonces, lo que hace este algoritmo de modelación es básicamente entrenar a este… se entrena con este tipo de información para identificar hacia dónde, dados los cambios climáticos hacia el futuro, dónde podríamos encontrar en, digamos, en años posteriores, pues ese hábitat idóneo para que esta especie logre distribuirse en territorio mexicano, ¿no? Y entonces, lo que nos va a generar, pues es un índice de idoneidad del hábitat en donde, pues, los datos básicamente son datos públicos que podemos encontrar de diferentes fuentes, en este caso estamos hablando de CHELSA, que es una iniciativa de suiza, en donde, pues, lo que tratan de hacer es divulgar al público todas estas fuentes de información climáticas que son de alta resolución y son datos de precipitación y temperatura mensuales, los cuales, pues, puedes descargar y puedes usar de manera libre. Por otro lado, los datos de presencia del hábitat, este, se pueden descargar diferentes fuentes, una de ellas es el GBIF, que aquí pongo la liga también, en donde es otra iniciativa a nivel global, en donde colectan información referenciada de diferentes especies, no solamente vegetales, sino… no solamente animales, sino vegetales, en todo el mundo, y entonces puedes acceder a este tipo de información para identificar en donde se encuentran distribuidos diferentes taxones de interés, ¿no? Entonces, esos datos que son públicos y son abiertos, los podemos utilizar con diferentes técnicas de análisis, no solamente estadísticas, sino, como lo vemos, con el uso de algunos algoritmos y técnicas de aprendizaje de máquina, ¿no? Y entonces, el tema de la exploración sobre los escenarios de cambio climático, podemos utilizar cuatro rutas de concentración representativas, utilizamos cuatro y utilizamos cuatro modelos de circulación general, perdón, cuatro modelos de circulación general para desarrollar este análisis, ¿no? Y el análisis se centra en un lapso de 20 años, de 2041 a 2060. Y entonces, parte de los resultados que tenemos hasta el momento es precisamente esta imagen, donde podemos observar que los colores que tienden hacia, las regiones que tienden hacia los colores más claros, definen el área de distribución, tenemos en el eje horizontal los modelos, los diferentes modelos de circulación general y tenemos en el eje de las Y, los escenarios de emisiones, ¿no? Tenemos el escenario, pues, más catastrófico de emisiones y el más conservador y el estatus quo, que digamos es el actual, ¿no? Que es el primero. Entonces, vemos que, obviamente, utilizando diferentes modelos de circulación y diferentes escenarios, tenemos una idoneidad del hábitat, pues, diversa de acuerdo a estas características climáticas. Entonces, ¿cómo definir? Este, precisamente, la pregunta aquí es cómo definir qué áreas van a ser las más idóneas para poder, digamos, aprovechar esta especie. Pero lo más relevante aquí es no solamente identificar que hay cambios, ¿no? De idoneidad del hábitat, de donde podemos conservar a la especie, no solamente su capacidad ecosistémica, sino también la parte económica, sino que qué áreas son susceptibles de ser conservadas o de ser en donde se puedan implementar programas de conservación, dado que vamos a tener esas características ambientales, climáticas idóneas para la especie, ¿no? Y entonces, este es un zoom in en la región, en la península de Baja California, en donde tenemos, básicamente, tenemos nuevamente, aquí tenemos la península, tenemos Baja California, Baja California Sur, Sonora, Baja California Sur, un ejido, ¿no? Este es el ejido más representativo de la región. Este es el ejido más representativo de la región, en donde se hace uso y aprovechamiento de la especie, ¿no? Y entonces, lo que vemos es, precisamente, que de acuerdo a diferentes escenarios de cambio, tenemos diferentes capacidades de idoneidad del hábitat o índices de idoneidad, en donde podemos, de alguna manera, aprovechar esas características para implementar estrategias de conservación y aprovechamiento, ¿no? Y entonces, parte de las, hasta el momento, algunas de las conclusiones y recomendaciones que se hacen es que, ¿cómo mantener este sistema en donde, básicamente, se interactúan especies y, digamos, tenemos familias que dependen, en gran medida, de los ingresos de estas, de este recurso? Entonces, parte de las recomendaciones que se plantean hacia futuro es, precisamente, que el análisis de exploratorio de esta idoneidad en el futuro puede facilitar el aprendizaje del replanteamiento y un reenfoque de los objetivos de gestión frente al cambio climático. Actualmente, la estrategia no considera el cambio climático, solamente se toman en cuenta tasas de aprovechamiento con respecto de la población actual, se actualiza cada tres años el tamaño de la población y se destinan, digamos, el número de individuos que se pueden extraer del ecosistema y es, digamos, actualmente esa es la política, ¿no? No toma en cuenta el impacto a largo plazo del cambio climático en esta movilización en términos de regiones que van a ser más susceptibles de conservar la expresión, ¿no? Entonces, después de realizar este análisis, lo que podemos interpretar es que podemos priorizar a que hay regiones idóneas para implementar acciones concretas de conservación, no solamente a la especie, sino también de los ingresos que derivan del aprovechamiento de esta y además podemos plantear estrategias costo-efectivas para impulsar acciones de conservación de la especie en el largo plazo y mantener estas actividades económicas complementarias diversificadas en esta región, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, ¿no?, de otras especies, estrategias que se han implementado para, digamos, mantener o conservar las especies, otro tipo de especies, ¿no? En esta región tenemos el caso del berrendo peninsular, en donde se ha implementado una política que lleva ya alrededor de 15 años, en donde ha dado resultados muy positivos en términos de la conservación de esa especie. Entonces, se pueden retomar esos aprendizajes exitosos de translocación, de reintroducción de las especies, pero ayudados precisamente con este tipo de análisis sobre en dónde van a encontrarse esas áreas, en dónde se pueden distribuir estas especies hacia el futuro, pues es de gran relevancia en la, digamos, en la discusión en términos de política, ¿no? Y bueno, eso es todo de mi parte, pues muchas gracias por atender estos minutos.